Sufrí, al ver que te vas de mí, sufrí, porque me engañaste a mí, juraste amarme, juraste ser de mí, pero ya terminó, hoy que te vas de mí. Sufrí, más de lo que piensas tú, sufrí, al ver que no volviste más, y por fin me he dado cuenta que tú me engañaste a mí, y yo nunca te engañé a ti. Sufrí, más de lo que piensas tú, sufrí, al ver que no volviste más. Y por fin me he dado cuenta que tú me engañaste a mí, y yo nunca te engañé a ti. Sufrí. 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 Sufrí.